Estás escuchando Mogán a diario. Falta un minuto para las 12 y 10 y ya nos encontramos con Marta López, enfermera del Centro de Salud y además que también ha sido rastradora de Las Palmas. Buenos días, Marta. Hola, buenos días, Alba. Buenos días, Alejandro. Bueno, en esta situación que atravesamos, esta profesión está en la mente de todos. Han estado en primera línea en la lucha contra la COVID. Y hoy, bueno, hoy siempre cabe recordar la importancia del rol que desempeñan. Sí, como ya hemos hablado un poquito todos los años que hemos hecho este encuentro radiofónico para celebrar el Día Internacional de la Enfermería, pues se hace precisamente para recordar a esa figura de lo que es la enfermera que bien representa Florence Nightingale, ¿no? Que en otras ocasiones hemos ahondado un poquito más en su historia, en su vida, en su carrera profesional. Recordar que hoy, 12 de mayo, se elige esta fecha porque conmemora el nacimiento de ella, de Florence Nightingale, esa enfermera que luchó contra viento y correa, sobre todo en esa época en la que ella vivió, como mujer y como una profesión nueva, por así decirlo, que ella creó. Ella nació el 12 de mayo de 1820. El año pasado se iba a conmemorar el bicentenario, que bueno, pues, bueno, por qué no decirlo, se conmemoró de una manera especial que fue haciendo lo que, para lo que nosotros estamos, que es para cuidar en esta pandemia que estamos viviendo. Y bueno, hoy 201 años de ese nacimiento, que ya han pasado años desde que nació, ¿eh? Pues sí. Bueno, Marta, lo primero. Gracias, como siempre, por abrirnos las puertas del centro de salud. Sé que no es fácil en estos tiempos que corren y que, bueno, seguimos viviendo, lo hemos vivido. Luego hablaremos sobre eso, el comienzo, pues, el llegar aquí al centro de salud y todo ese protocolo que se sigue aplicando y todo esto. Bueno, en cuanto a cómo lo han vivido desde la enfermería toda esta etapa COVID, ¿qué nos puedes destacar o qué quieres destacar en este breve espacio? Que, por cierto, hemos iniciado contigo, pero que luego se va a unir la directora, Carmen Suárez, que va a estar con nosotros, con la que vamos a hablar, lógicamente, largo y tendido de todo lo que está haciendo este año, ¿no? Exacto. Pues, no sabría ni por dónde empezar. Todo fue todo muy rápido desde que empezamos en marzo, ya febrero, ¿no? Que empezamos a oír todo ese murmullo que venía detrás sobre lo que estaba pasando en otros países y ya desde la gerencia, pues, nos fuimos preparando. Empezaron a suspenderse reuniones, empezaron a suspenderse actividades colectivas o encuentros que íbamos a tener con cuidadora y ya un poquito se veía venir. Pero es verdad que nunca de la... no se esperaba esa magnitud que luego cobró. La enfermería, bueno, imagina, ¿no? La primera línea en todos los frentes, junto con los demás compañeros sanitarios. Si bien es verdad que en cuanto a lo que es la cercanía física, podría decirse que la enfermería, junto con los compañeros auxiliares, pues, suele pasar más tiempo, quizás, cerca de los pacientes. Y, bueno, nos dice el Consejo Internacional de Enfermería que en lo que va de pandemia este año en el mundo han muerto casi 3.000 enfermeras en España. Sobre todo los primeros meses de pandemia, dentro de lo que es el colectivo sanitario, fue el grupo más afectado, con cerca de 70.000 infectados, en los primeros 3 meses. Marzo, abril, mayo, de los cuales 5.500, unos 5.500 compañeros estuvieron realmente graves. Pero, sin embargo, uno oye hablar, incluso a esas personas que han pasado por esa enfermedad grave, o los mismos compañeros aquí en el centro, no ha habido dudas, no es lo general, lo común, oír dudas en que es nuestro trabajo y que para eso estamos y que volveríamos a hacerlo. Lo que sí es verdad es que eso no quita que uno sea humano, no hay ni héroes, ni que tengamos poderes especiales. Y eso va acompañado de los inicios, pues, la falta de EPI, el miedo cuando llegas a casa. Yo recuerdo que era nosotros, imagínate además compañeros en intensivos, con pacientes muy malitos, con alta carga viral, llegar a casa, el miedo a contagiar a los familiares de una enfermedad relativamente desconocida en un inicio. Y por eso yo lo que quiero recalcar y resaltar es que, a pesar de todo eso, porque muchas veces se dice, esto es trabajo cierto, por supuesto, eso es lo primero, es nuestro trabajo. Pero es como todo trabajo, que es donde puede haber unos límites, unos derechos, unas horas extras, y la gente aquí en todo sitio se quedó a trabajar sin EPI, con mascarilla de una semana de uso. Esto no es el caso de nuestro centro, pero sí que si repasas la situación a nivel de España, sí que ocurrió. Y la gente no se iba a su casa, que puede decir, oye, mire, es mi trabajo, pero no hasta el punto que yo arriesgué mi vida, hablo de mi familia. Pero no, la gente se quedó a pesar de no tener los equipos, doblando, porque había compañeros que empezaron a enfermar. Y yo quiero destacar sobre todo eso, es decir, la ética y el sentido de responsabilidad de ese personal que hizo lo mejor que se nos da, que siempre recordamos que es el verbo cuidar. Está el curar, está el medicar, las enfermeras cuidamos. Eso es un poquito el repaso que yo haría de lo que es la COVID, pero, y estamos en todos los frentes, en los equipos COVID, en primaria, hospitalaria, incluso gestionando vacunas, o los equipos de intervención que los gestiona domiciliaria, una compañera enfermera. Vienes hablando de estrés, agotamiento, muertes de compañeros y compañeras, no andabas el dato de esas 3.000 personas. Y cómo se celebra en un día como este, viendo también las noticias que acontecen, caída del estado de alarma, imágenes de botellones en las calles. Es un escenario bastante dramático que contrasta mucho con un día de celebración. ¿Cómo lo están viviendo hoy, concretamente? Nosotros siempre intentamos acercarnos a las personas de forma global, intentando entender. Es decir, no podemos ponernos de frente, no enfrentarnos. Por un lado, hay que intentar comprender el hastío, la fatiga pandémica, él no tengo dinero, total, ¿qué más voy a perder? Pero hay que intentar no enfadarse. En algún momento uno se puede enfadar y también está en su derecho, pero al mismo tiempo que uno se enfada, acompañarlo de un discurso de responsabilidad, que también es verdad, que dice uno, después de un año y medio, en serio, quiero decir, no sé qué más se puede decir. Yo creo que los números de edad, de muertos, de enfermos, pues a veces uno hace la tolerancia, simplemente ya no afecta. Entonces, ¿enfado, un poquito de rabia? Sí. Que también hay que comprender ciertas cosas, sí. Pero eso no justifica que eso se pueda hacer. Que al aire libre uno puede estar más tranquilo, que llegar al momento, pero llegar al momento y queda poco, queda poco. Yo confío en que realmente es cierto que vamos a tener el 70% de la población vacunada en verano. Oye, ¿qué necesidad hay de que se junten 20 gritando y escupiendo saliva al otro que tiene delante sin mascarilla? No hay necesidad. Luego lo hablaremos, ¿no? De ese proceso de vacunación que precisamente tanto tú como Carmen vienen de esa plaza Pérez Caldo de Arquinein, pero a mí me gustaría todavía detenerme en ese trabajo que hiciste durante tantos y tantos meses, ha sido otra de las labores que han hecho los enfermeros y enfermeras, esa difícil labor de rastrear que se sigue haciendo a día de hoy y que estuviste realizando durante bastantes meses, Marta. Sí, la verdad que me pongo a pensar, digo, bueno, este último año prácticamente he estado fuera al inicio de la pandemia. Recordar siempre que desde la gerencia se montó el equipo, los equipos, el de rastreo, el equipo de atención a personas positivas para COVID, etc., desde antes del estado de alarma. Yo me incorporé a los poquitos días, luego cuando todo mejoró, mejoró porque estábamos confinados. Si no ves a nadie, pues no te contagias. Y luego volví a partir de agosto, cuando aquello fue un disparate tremendo, para ayudar en esa labor. Y sí, es una labor muy bonita, porque, como dije, una entrevista también que me hicieron, no hay que verla solo como, o no hay que verla como policiaca, de quiero, tengo que localizar a esta persona, porque no sé qué. No, tengo que localizar a esta persona para que no se siga transmitiendo el virus. Y de acompañamiento, aunque fuera vía telefónica, es de esas personas que tenían que estar en casa. Y siempre digo, cuidar, se puede cuidar de muchas maneras. Y desde ahí también lo hacíamos los enfermeros. Ese es un punto interesante, cuidar, se puede cuidar de muchas maneras, porque ustedes vacunan, hacen curas, cuidan al paciente, como comentas, también organizan actividades para el mantenimiento de la salud. Lo veníamos hablando, Alejandro y yo, hacen clases de preparación al parto. En esta sala multifuncional, de hecho, es un lugar donde, en la que nos encontramos ahora mismo, es un lugar donde se celebran algunas de estas actividades. O sea, hay que aportar calidad, pero también calidez al cuidado de la salud de los pacientes. ¿Realmente hay que tener vocación para conseguir estos dos factores? Uy, esa es una pregunta difícil. Es que son muchas cosas. Yo creo que la vocación te la puede hacer más fácil, y que te repercute en tu felicidad. Pero que luego habrá gente que, aunque no lo haga por vocación, si es una persona responsable y honesta, podría hacerlo bien también. Quizás no es el mismo, no fluya igual, pero no sé, no sé. Es muy difícil de contestar. Oye, Marta, antes de hacer la parada, para que luego sumemos a Carmen y centrarnos en todo el tema, que va a haber muchísimo que destacar, sí que nos gustaría que se me pasase, porque es verdad que habitualmente nos mandan a la redacción de distintos sindicatos que están, como siempre, ahí para reivindicar algunas cositas. He visto algunas reivindicaciones, alguna concreta en la que te sume de estas reivindicaciones que habitualmente se hacen más allá del COVID, porque veo que, como estamos diciendo, hay algo más, más allá del COVID, siguen habiendo, y en este caso, reivindicaciones del sector. Señor, ¿reivindican algo concreto en este año 2021? Hay algo común, ya no solo en España, sino a nivel internacional, si ves las estadísticas o las encuestas que realiza el Consejo Internacional de Enfermería, y es ese aumento de personal. Pero no es, quiero aumentar personal y voy más cómoda al trabajo, no. Vamos a ver, lo que comentaba, nosotros cuidamos, o podemos cuidar directamente, o mayoritariamente ayudar a otros a cuidarse a sí mismos, o a cuidar a un familiar, a un amigo, a un compañero, lo que sea. Ese cuidado ya lo hacen las personas, la gente sabe cuidar unos de otros, amigos, es decir, una madre cuida a un hijo, un nieto cuida a su abuela, se cuida a la familia, se cuida entre amigos, y eso va unido a la naturaleza humana. De ahí surge esa figura de la enfermera, si nos ponemos a repasar la historia. Pero lo que falta, no, lo que hay que hacer, es que ese cuidado sea profesional. Es decir, y eso es lo que estamos reivindicando, y cada vez se hace, y hay que fomentarlo más, apoyarlo, el cuidado profesional basado en la evidencia. Si yo le digo a un paciente cómo debe hacer un cambio postural a su madra encamada, que sea porque es la mejor forma de hacerlo. Porque yo puedo darle la vuelta, pero es que yo estoy para decirle cómo es lo mejor para darle esa vuelta. Y eso hay que reivindicarlo, la formación, los cuidados profesionales basados en la evidencia. No es tan sencillo, no estamos, mira, dale así, mira, ponle esto, ponle otro, esta medicación, ven que le voy a poner la vacuna. Es algo más complicado, y por eso esa figura, no ver a la enfermera solo como un ayudante o un médico, que por supuesto, hay una parte colaborativa, faltaría más, estaría bueno. Yo no puedo poner una medicación sin una indicación médica. Pero esa otra parte, que es lo que hacen los enfermeros, lo que hacemos, que es tener esa visión global. Que necesita algo, hablo con el médico. ¿Tiene apoyo social? Necesita apoyo social, hablo con la trabajadora social. Eso en Estados Unidos sabe mucho. El enfermero puede ser una figura central y él gestiona los recursos o las necesidades de los pacientes. Entonces, esa reivindicación, ese apoyo a la formación, y si yo quiero un cuidado profesional y de calidad, aumentar el ratio. Necesitamos más enfermeras. Se estima que unos 10, para el 2030, tengo aquí el dato además, unos 13 millones de enfermeras en todo el mundo, y aquí también hace falta más enfermeras, porque voy a proporcionar cuidados de mejor calidad. Por lo menos voy a tener más tiempo para poder hacerlo. ¿Crees que en eso se basa la fórmula para reinventar la profesión? En estos dos factores que nos comentas, tanto el aumentar el ratio como basar el cuidado del personal en evidencias y en fomentar una mayor formación. Y por supuesto, mayor liderazgo. Las enfermeras tienen que estar en los órganos de dirección, a nivel alto me refiero. Pero es como todo, ¿no? Porque todos somos un equipo y cada uno tiene su función. Entonces, para poder organizar una atención en el cuidado al ciudadano, tendrá que haber alguien que sepa cómo se hace eso. No es que los demás no sepan, pero es la visión. La visión del que está en la calle, del que está en la consulta, viendo pacientes. Yo creo que las enfermeras, tenemos una formación universitaria de grado, al mismo nivel que un psicólogo, etc. Que se nos oiga un poquito más. ¿Te vas a apuntar algo más? ¿Te qué es cosita? Creo que, además, este contexto de la crisis sanitaria ha sido una buena oportunidad para detectar todos los problemas que hay a la hora de gestionar en el sector y hacer una reivindicación de todas las carencias que creen que actualmente... Sí, ya estamos en ello. Se está en ello. Y la enfermería, tengo que decir también que nuestra gerencia está apoyada. Hablo a nivel de visión global, estatal, de que sea algo normalizado, que haya algún enfermero, pues, también con esa voz de liderazgo. 12 de la mañana, casi 25 minutos. Continuamos en directo aquí desde el Centro de Salud de Arguineguín, celebrando este Día Internacional de la Enfermería, en nuestro espacio Mogán a diario. Vamos a hacer un alto musical porque queremos incorporar aquí a la mesa a la directora de zona, de la zona básica de Mogán, Carmen Suárez, para que, entre otras cosas, preguntarle qué de importante tiene la enfermería para los médicos y médicas, ¿no? Para que ella, de su propia voz, nos cueste la importancia que ustedes tienen y, lógicamente, también vamos a preguntarle por ese proceso de vacunación que siguen realizando, por todos los protocolos, por esa última información en cuanto a esas personas de 60 años que tienen que acudir a esos puntos para vacunarse. En fin, todo eso lo vamos a tratar, pero eso a la vuelta de la pausa musical, Marta. Bien, perfecto. Un alto. Continuamos aquí, en directo, a través de la 107.8 de la FM y también a través de nuestro Facebook Live, que estamos realizando a través de Radio Televisión Mogán. Estás escuchando Mogán a diario. Hoy a las 12, hace unos minutos, se ha convocado por el Consejo General de Enfermería, me comenta Marta López, un minuto de silencio en las entradas principales de todas las dependencias municipales en señal de memoria y reconocimiento de los sanitarios fallecidos durante la pandemia por la COVID-19. Era algo que veníamos comentando con Marta López, enfermera del Centro de Salud de Arguineguín, y ella notaba el dato de esas 3.000 personas fallecidas. Y a continuación tenemos también a Carmen Suárez, directora de la Zona Básica de Salud. Buenos días, buenas tardes ya a la hora que es, Carmen. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, bien. Gracias por estar aquí con nosotros. De verdad que para nosotros es un placer que estén retransmitiendo desde el Centro de Salud. Gracias a ustedes por dedicarnos tiempo y por hacer esta intervención que, como comentábamos, nos parece interesante. Dar toda esta información, reivindicar también ciertos puntos en este contexto que estamos atravesando, es algo necesario. Así es. Carmen, le decía a Marta antes de la pausa que te iba a poner primero un aprieto, ¿no? Marta, es habitual que habitualmente nos acompañarán en este Día Internacional de la Enfermería, pues las enfermeras y enfermeros, pero en este caso tú como médica, bueno, la importancia de reivindicar el papel que juegan las enfermeras y enfermeros en el trabajo de ustedes en el día a día. Efectivamente. Ella es una parte muy importante del servicio sanitario y de hecho, tú sabes que yo estoy pro por las vacunas y acabamos de venir Marta y yo precisamente de la carpa, de vacunar hoy a personas de 60 a 69 años y ellos son la pieza fundamental allí para vacunar a toda la población. Así es, vienen directamente de allí y bueno, ¿cómo sigue el proceso en el municipio? El proceso va bien, un poquito lento, porque las llamadas al 0-12 que anunciábamos a principios de semana, no está haciendo todo lo efectivo que quisiéramos, porque es verdad que todo se ha centralizado en el 0-12 y no les da tiempo a recoger tantas llamadas y hoy hemos tenido un día un poquito flojito en la carpa, pero ya a partir de mañana ya tenemos creo que en torno a 150 y casi 180 en jueves y viernes y siguiendo hacia adelante. ¿Cuántas personas han acudido hoy? Hoy hemos vacunado segundas dosis de Pfizer que nos quedaban pendientes y de AstraZeneca con de 60 a 69 han ido menos de 30 personas. Bueno, y además Sanidad ha convocado ya a todas las personas mayores de 60 para vacunarse este fin de semana, recordarlo en este punto que en centros masivos de vacunación, Infecar y Enespo Melonera ya están convocadas estas personas en este tramo de edad para ir a vacunarse sin cita previa. Exacto. ¿Solo estos dos lugares, Carmen? ¿Dónde está aquí en el sur? ¿En Espo Melonera? En Espo Melonera solo y en Las Palmas pues en la zona del Infecar. Lo que se pretende con eso es darle un avance a todo lo que queda de 60 a 69 años para ya caminar al grupo de 50 a 59. Ahora mismo el subdirector de la zona está reunido en la gerencia y le he llamado, adelantame cosas que podamos hacer. Es muy probable, tenemos una probabilidad casi del 90% que la semana que viene empezamos ya con el grupo de 50 a 59. Un dato bueno, la verdad. Pues sí, bueno, así es, seguimos con ese proceso de vacunación, seguimos siendo optimistas por tanto porque las vacunas están llegando, Carmen. Ustedes siguen con el proceso, lo siguen haciendo de la forma más rápida que pueden en este momento. La gente se quiere vacunar en gran medida aquí en el municipio. Y un dato que te comentaba el otro día, porque he visto titulares y es importante volver a recordarlo y yo creo que incidir en ello, en esa reacción, tanto se ha hablado de esas reacciones que, por cierto, el otro día te decía, como entrábamos en política, las vacunas se olvidaron durante dos semanas. No se habló absolutamente nada de las reacciones, de los problemas. Bueno, hay datos y son objetivos. Las reacciones siguen siendo mínimas, por tanto hay que seguir incidiendo a que la gente se vacune. Sí, efectivamente. Las reacciones nosotros, de la gente que hemos vacunado en CARPA en estas dos, tres semanitas que llevamos, no hemos tenido ni una sola reacción alérgica. Los beneficios superan con creces a los daños que se puedan causar por la vacuna y algo tan importante como hablábamos en la CARPA antes, pacientes, mujeres, o pacientes, usuarias mujeres que toman anticonceptivos y son fumadoras tienen un riesgo de trombosis muchísimo más alto que el que genera vacunarse con una vacuna de AstraZeneca en estos momentos. Un dato desconocido para muchas mujeres hasta ahora, que ha salido en los medios todos los efectos secundarios que tienen las pastillas anticonceptivas y que ignoramos y las tomamos diariamente. Efectivamente. Veníamos comentando con Marta cómo han vivido toda la situación de la pandemia, situaciones de estrés, agotamiento, falta de personal. ¿Qué valoración podría hacer usted, Carmen, acerca de toda esta situación vivida? Bueno, bajo mi punto de vista, todos lo hemos pasado. Hemos vivido unas experiencias de miedo, sobre todo al principio por el desconocimiento. Nos damos miedo hasta llegar a casa por el miedo a contagiar a nuestros familiares. Luego, a medida que ha ido pasando el tiempo, hemos ido viviendo el aceptar la situación tal cual está e ir caminando de la mano de la pandemia y a mí personalmente, yo he tenido que suspender mis vacaciones en la época de Navidad, no pude cogerlas y yo creo que la adrenalina que nos genera el trabajar a diario nos mantiene despiertos y seguir luchando hacia adelante. Eso es un aspecto importante a destacar. Antes hablaba Marta, le preguntábamos, ¿no?, sobre el tema de la vocación y de que esto es un trabajo al final vocacional. Se les pide a ustedes muchísimas cosas. Se ha hablado muy bien a lo largo de este último año, pero en los últimos tiempos también ha habido voces discortantes, precisamente, prácticamente diciendo, bueno, obligando a que ustedes están ahí y, bueno, pueden aguantar carros y carretas, que para eso no han elegido esta profesión, ¿no? Son cosas que, ya decía yo, se lo apuntaba Marta durante el pasado año, que esos aplausos luego iban a tornar en lo otro que ha venido, que nos ha venido, que nos ha venido. Lo esperaba y así ha sido. Carmen, ¿cómo han vivido eso también? Porque del aplauso se ha pasado también a la crítica en algún momento. Yo creo que lo fundamental para nosotros es que es verdad que estudiamos medicina y enfermería por vocación y con el paso del tiempo aprendemos a dejar atrás esos comentarios negativos y quedarnos con la satisfacción de ver al paciente que sale adelante, que lucha, una mano triste, que tiene un cáncer y está en sus últimos momentos y poder tenderle esa mano y que camina hacia adelante, o el poco tiempo que le queda, pero por lo menos con la tranquilidad y la paz que nosotros le podemos llevar en esos momentos. Con el tiempo lo que vas haciendo es eso, los comentarios haces que entren, salgan y no se queden dentro para no venir trabajo, porque es verdad que dedicas muchas horas, te vas a casa y no puedes desconectar de decir, bueno, el coche en el taller me lo arreglan mañana, aquí no, aquí te vas a casa pensando que alguien depende de nosotros, depende de que le ayudemos a caminar y esa es la satisfacción que llevamos. Es que se viven situaciones tan delicadas, viven ustedes situaciones tan delicadas que es casi imposible no llevarte el trabajo a casa en este caso. Sí, pero lleva. Y además, estando en contacto directo con pacientes, la situación de ver muertes diarias, yo no me puedo ni imaginar cómo tiene que ser el día a día de ustedes. La mayoría de las veces el feedback es positivo y las personas te agradecen. Hay una minoría ruidosa, pero en general es agradecido. Es que si no sería inviable o no, no sé, pero sería mucho más difícil. Otro aspecto en el que me gustaría incidir también, Carmen, lo he movido al llegar aquí, al centro de salud esta mañana con nuestros equipos, esa espera que habitualmente hay que realizar a las puertas para ser atendido por el enfermero o la enfermera, no sé si este trabajo, aparte de enfermeros o enfermeras, también están siendo celadores, no sé exactamente. Sí, auxiliar de enfermería. Y auxiliar de enfermería. ¿Cómo sigue ese camino? Porque es verdad que ustedes se han ido a adaptar, el protocolo ha ido cambiando a la hora de ser atendidos, el paciente se prioriza la llamada telefónica para posteriormente, si así se considera, ser atendido presencialmente. ¿Qué nos puedes decir de todo esto? Porque es una situación también un tanto controvertida y que seguro que ustedes quisieran hacerlo de otra manera, pero las circunstancias son las que son y los protocolos son los que se aplican. Efectivamente. Con el quitar el estado de alarma la gente piensa que ya esto se ha acabado y nada más lejos de la realidad. Nosotros seguimos viviendo el día a día, seguimos teniendo positivos en los tetantígenos que hacemos a diario y esto sigue caminando. Es verdad que ha disminuido la edad de contagio, ahora está en torno a los 60, inferiores de 60 años, que es el grupo que de verdad no tenemos vacunado, pero en el centro seguimos manteniendo lo mismo, es decir, seguimos manteniendo distancia de seguridad, uso de gel, priorizamos las llamadas telefónicas y es el facultativo o el enfermero el que dice, pues no, usted necesita verlo, venga tal día, tal hora, para sobre todo minimizar los contactos de los pacientes en los pasillos y en las salas de espera. A la entrada normalmente suele haber un auxiliar de enfermería, a veces un celador, depende, y lo único que hacemos es intentar que el aforo dentro del centro sea el adecuado para no saltarnos la normativa de la distancia de seguridad y demás. Yo quería hacer un inciso, que primero que hay muchas personas que agradecen ahora que existe la cita telefónica, que le salía, pues igual tienen que coger un taxi de Puerto Rico, y antes era como lo habitual, y para simplemente comentar algo de una analítica, repetir la receta, y algunas cosas, muchas que se pueden hablar por teléfono. Y otra que lo de la puerta, paramos personas con síntomas, que vienen, a pesar de que se ha dicho que si se tiene síntomas, hay que llamar al 900-112-061, o al médico de familia hacer una cita telefónica, y esas personas luego dan positivo. De ahí la importancia del filtro, de decir, ay, que tengo que esperar, me tengo que poner gel, pero es que hay personas que siguen viniendo y que luego dan positivo y han estado en esa cola, o han podido subir y estar en la sala de espera, o en la consulta médica, que es un espacio cerrado, donde muchas veces las mascarillas a veces se bajan, se suben, se bajan, se suben. Es una protección para todos que exista ese filtro en la puerta. Y justo esta mañana presenciamos una de estas situaciones así, un poquito más tensas, en la puerta del centro de salud. A mí me gustaría preguntarles qué están en falta actualmente para gestionar adecuadamente todo este volumen de trabajo y que no ocurran situaciones como las que presenciamos hoy, de que un paciente está incómodo porque tiene que estar esperando, la enfermera le dice que vuelva al final de la cola, el paciente está incómodo. ¿Más personal, Carmen? Más personal, más espacio, porque es verdad que tenemos lo que tenemos y el centro se nos queda pequeño. Intentamos buscar consultas de donde no las hay y sobre todo el espacio, el espacio es el que tenemos, no hay más. Personal, es verdad que tenemos el personal, estamos trabajando con el mismo que teníamos hace unos años, nos han aumentado, es verdad que el auxiliar de enfermería tenemos uno aquí y otro en Playa de Mogán, pero es una persona y una persona abajo. Y seguimos trabajando con lo mismo, o sea, el esfuerzo está siendo superior y doble por eso. Cuando nos mandan personal, es verdad que las listas de contratación están prácticamente terminadas, o sea, está todo el mundo contratado, hay equipos nuevos trabajando en rastreo, que Marta estuvo en ellos, y ahí hay mucha gente porque no se puede bajar la guardia de seguir rastreando, de seguir haciendo seguimiento por parte de la gerencia y demás, y nos llega gente muy jovencita, recién terminados, que tenemos el hándicap de tener que formarles para que puedan llevar un trabajo. Pero aparte, quiero resaltar que la espera no suele ser una espera tampoco... Tan larga, ¿no? Y hay que tener empatía por los dos lados. Hay veces que uno se estresa porque hay una gran demanda, pero la espera no es, son 30 minutos, ¿y qué ganas a cambio? Seguridad en que te van a atender sin el riesgo de tener una persona al lado con síntomas de coronavirus. Es que hay un aspecto que la gente yo creo que se ha olvidado de este jodido dicho, y es eso de que no... Ese estado silencioso de este virus que, sin tener síntomas, pues lo puedes tener. Efectivamente. Yo creo que Marta también ha hablado una palabra clave en la gestión de todo esto, y es la empatía. Es que es un sentimiento fundamental a la hora de gestionar este tipo de situaciones por parte de ambos bandos. Sí, pero yo creo que ahora y siempre, Carmen, porque es verdad que ahora quizás estamos un poquito más nerviosos todos, pero también hay que decir que antes también había gente nerviosa que venía también a los centros de atención primaria, ¿no? Siempre, siempre lo ha habido. Lo que pasa, lo digo porque es verdad que muchas veces exageramos las situaciones, parece que nunca han existido antes. No, no, siempre ha venido, Marta, seguramente que te la has cruzado. Siempre ha habido gente que es que lo de hoy lo necesitaba ayer. Pues siempre se le dice a la gente, oye, pues haber venido ayer, ¿no? Todos tenemos que poner de nuestra parte, sí. Una situación un tanto incómoda la que se está generando, pero hay que volver a insistir en que la situación no ha acabado y a que hay que seguir manteniendo la guardia. Antes decías que cuando te ibas a casa tratabas de evitar, pues, este tipo de cosas, ¿no? Que decías que te llevabas el trabajo a casa. No sé si también evitan ustedes, Carmen, un poco estar atentos a las noticias y a todos estos actos que no sé ni cómo calificar los que se han dado en el último fin de semana, ¿no? Hombre, a mí particularmente desde el inicio de la pandemia hacía un seguimiento, o sea, llegaba del trabajo y corriendo a las noticias llegó un momento que tuvimos que decir hasta aquí porque el estrés que nos generaba escuchar las noticias era mayor que el que vivíamos en el trabajo. Entonces, hoy en día veo algo de noticias, pero de verdad que prefiero vivir el día a día que vivimos aquí en el centro porque es muy estresante escuchar lo que se ve y se oye en la tele. Y datos que esperamos que aquí en Canarias ahora no se reproduzcan como en el resto de ciudades, Madrid, Barcelona, hemos visto que los botellones ahora están a la moda en las calles. Esperemos que los datos y la incidencia no suban las islas y no volvamos a retroceder al inicio de la pandemia. Nosotros, yo creo que cuando hablo voy a hablar por la voz de todos los sanitarios. Igual que lo hicimos en Navidad y lo hicimos en Semana Santa, vamos a dar una tregua de dos semanas para ver qué sale de toda esta retirada del estado de alarma. Y nos tememos que vamos a dar un paso gigante hacia atrás. Espero que no. Espero que me traguen las palabras y no sea así. Oye, Marta, hablando también de lo que pasa en los hospitales, que a ustedes les llega algo de información en este momento, por ejemplo, de lo que les llega. ¿Cómo están la situación en los hospitales de Gran Canaria? Intensivo, ¿verdad, Carmen? Sobre todo en el hospital insular estaba, no voy a decir colapsada, porque no, pero hubo un momento en que la ocupación era preocupante. Y además de gente joven. ¿Vale? No es alarmismo. Ay, coronavirus, no es un ébola. Pero que hay gente joven también, es verdad, tampoco es mentira. Y que también se ha publicado el dato de que la gente joven cada vez está más tiempo ingresada. Es que la COVID en general son ingresos largos en intensivo desde el inicio de la pandemia. Son pacientes de larga estancia. No es fácil. Y también hemos visto el caso dramático del primer niño fallecido en Canarias de seis años. O sea que es que no sabemos por dónde puede salir el virus y hay que tomárselo en serio. Y ese es el mensaje que también hoy queremos reivindicar. Que es que hay que tomarse la situación con mucha responsabilidad y con extrema delicadeza. Sí, Carmen, porque es verdad que el COVID está ocupándolo todo. Pero hay otros datos preocupantes. Y es que la detención estos días salía, por ejemplo, del cáncer. La situación mala del COVID está provocando que los profesionales no puedan llegar a lo otro. Y eso sí que es preocupante. Sí, efectivamente. Los casos de infartos avanzados también han empeorado. Y los de diagnóstico tardío de un cáncer en estadios más avanzados también. No solo por parte de los sanitarios, que no llegamos a tiempo, sino también yo como ciudadana. Si puedo evitar ir a un centro de salud, lo evito. Y si a lo mejor me duele algo y espero a ver si se me pasa, a lo mejor cuando ya acudo ya es demasiado tarde. Con esto queremos decirle a la población que seguimos estando aquí, seguimos atendiendo a todo aquel que llega. Es verdad que hay gente que viene, por lo mejor, por cosas que se pueden solventar, como decía Marta, telefónicamente. Pero hay cosas muy serias que sí tienen que ser vistas y tienen que ser en ese momento. De hecho, nosotros estamos recuperando la actividad habitual, ¿vale? Estamos haciendo actividades preventivas, como las retinografías, las ecografías y demás, que se están volviendo otra vez. Que hace tiempo, que como que se oye mucho en redes sociales lo de que trabajen en los centros de salud, que no sé qué. Este centro en particular nunca ha dejado de trabajar, nunca ha estado cerrado a los pacientes. ¿Verdad? Eso hay que incidir y consulta presencial, enfermería y medicina desde hace mucho tiempo. Mucho tiempo. En serio. Y siempre aquí para lo que se necesite. Y el tema de la atención primaria, ¿cómo está siendo aquí en este centro de salud? ¿En qué sentido? ¿El volumen de trabajo está siendo el habitual? Carmen te puede contestar mejor que yo probablemente. El volumen está siendo bastante alto. Nosotros, por una de las... lo que nos fiamos es la cantidad de mascarillas que entregamos a la entrada. Normalmente le damos una mascarilla a todo aquel que llega a la puerta para que entre dentro del centro y se la pone sobre la mascarilla que trae, ¿vale? Pues estamos gastando una media de cuatro o cinco cajas en la mañana. Trae cincuenta cada cajita. Estamos viendo una media de doscientos, doscientos cincuenta en la mañana, más lo que se ve en la tarde, que son en torno a unas cien personas de tarde. Es decir, trescientos cincuenta, cuatrocientas personas diarias en el centro de salud. Y hablamos de, por ejemplo, los casos de... los nuevos casos de COVID a nivel regional o a nivel por islas. ¿Aquí en el municipio cuántos positivos están registrando? ¿Manejan el dato? Sí, estamos... ahora mismo tenemos poquitos. Es verdad que hemos bajado la incidencia. Ayer tuvimos un positivo en uno de los tetantígenos que se hicieron en el centro y estamos menos de cinco. Pero bueno, que no hay que bajar la guardia. De momento los datos son buenos, pero expectantes a ver qué ocurre en los próximos días. Sí, siempre. Hasta que esto no termine. Que no termine lo grave, ¿no? Lo agudo, porque... Y de momento con la caída del estado de alarma y con los hechos que vienen ocurriendo a lo largo de esta semana, pues expectantes, continuamos. Exacto. Pues, Marta, Carmen, que les agradecemos muchísimo que nos dediquen estos... que nos hayan dedicado estos minutos, que nos hayan abierto las puertas. Decía Marta que a ver si volvíamos a tener esa colaboración más estrecha que tuvimos en el pasado. Ojalá que esto poco a poco lo permita, porque entendemos que el trabajo de ustedes, lo primero, lógicamente, es atender a los pacientes. Y bueno, ya llegará ese momento de divulgación, ¿no? Pero ya saben que para cualquier información siempre estamos abiertos en intentar divulgarla para que llegue a la ciudadanía del municipio. Efectivamente. Muchas gracias a ustedes. Comentarlos una cosita nada más. Yo aprovechando... Sí, claro que sí. ...mayores de 50 años, la semana que viene posiblemente empecemos ya a vacunarlos a todos. Los que puedan ir pidiendo cita en el 0-12, pues al 0-12. Y nosotros, que hemos empezado también a hacer captación activa, porque se nos quedaba el 0-12 flojito, pues también los iremos llamando. Simplemente es animarles que una forma de salir de esta pandemia es vacunarnos todos. E intentar conseguir ese 70% deseado de la población vacunada. Yo tengo mucha esperanza, ¿eh? Yo sé que lo vamos a conseguir y en breve lo vamos a conseguir, seguro. Eso sí, que no nos estén todos los días los políticos diciendo la cuenta atrás, que parece esto un 10, 9, 8... 98 días, 97. Sí, sí, sí. Cada día queda un día menos. Eso ya lo sabemos. Todos sabemos contar, ¿no? Exacto. Pero confiamos, ¿no? Para eso están ustedes y yo creo que a eso sí que nos agarramos los ciudadanos al trabajo de los profesionales sanitarios. Y dar difusión al mensaje que nos transmite Carmen Suárez. Muchísimas gracias, Marta López, por este ratito. Que ha sido muy interesante. Gracias. Pues nosotros vamos a hacer, Alba, si te parece, un alto en el camino. Un breve, un minutito. Las despedimos nosotros también y luego entramos en la recta final, que nos quedan tan solo ocho para alcanzar la una de la tarde. ¡Gracias!